Barranquera 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 para mí, mi lugar mi espacio mi historia representa todo para mí una bendición que tengo en el sentido que jamás pensé que iba a ser así tan fanático de este lugar, de la polvadera de las calles del puerto y menos que menos todo ese trajinar hermoso de la niñez, del carro de vendedor ambulante en todos los rubros poder volcar un poco esa experiencia ese conocimiento escribiendo relatando tratando digamos de reconocer nuestra identidad y y y y y y y y